El periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, informó que más de 80.000 cubanos han solicitado licencias para trabajar por cuenta propia desde que las autoridades abrieron esa posibilidad hace alrededor de un mes. A la par, el gobierno anunció que dedicará más de 100 millones de dólares del presupuesto nacional a la adquisición de los insumos necesarios para el desarrollo del trabajo privado, sector que hasta ahora no cuenta con almacenes mayoristas. También se supo que a partir de enero del próximo año los materiales de construcción podrán comprarse sin restricciones, pero se venderán a precios de mercado. Y bueno, después de estas buenas noticias para nuestros hermanos latinos de Cuba, de que ya pueden tener negocio propio, los felicitamos. Vamos a pasar a la siguiente noticia directamente relacionada con Venezuela. Hugo Chávez planea postularse para candidato a la presidencia para el próximo periodo. Y una de las tácticas que está planeando es vender CITCO, una compañía bastante grande petrolera que tiene sede en Estados Unidos. Hugo Chávez buscará una nueva reelección en dos años y ya está haciendo campaña. Está prometiendo viviendas públicas, ordenando la renovación del vetusto metro de Caracas y prometiendo más dinero para la educación, la salud y otros programas sociales, pero necesita dinero. Sus ambiciosos planes están exprimiendo los cofres de la nación en una época en la que la producción de petróleo declina y Chávez ofrece generosas cantidades de combustible a sus aliados a crédito. Necesitado de efectivo, ha planteado la posibilidad de vender Citro Petroleum Corp, la empresa petrolera venezolana con sede en Estados Unidos. CITCO es un mal negocio, afirmó Chávez en un reciente discurso televisado. Si la vendiéramos y colocásemos ese dinero en bancos, con los intereses habría dividendos, agregó. El interés del presidente venezolano en vender Citro obedece a realidades prácticas y políticas tanto en casa como afuera. La venta de Citro y de sus refinerías en Estados Unidos le daría a Chávez millones y millones de dólares para invertir en el país en plena campaña electoral. Y sin duda alguna, Hugo Chávez ha sido un personaje polémico en sus casi 11 años que llevan el poder en Venezuela. Y sigue dando de qué hablar. Vamos a ver qué pasa con esta situación de esta refinadora de petróleo. Esperemos que sea lo mejor no para Hugo Chávez, sino para la población de Venezuela. Y bueno, aquí se termina la noticia de Latinoamérica. Ha llegado el momento de iniciar nuestras clases de cultura e historia. Vamos a ver la sección Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1959, 12 naciones firman el Tratado de No Reclamar la Antártida. Un día como hoy, pero de 1547, muere Hernán Cortés. Y terminando con nuestra clase de historia y cultura, ha llegado el momento de acudir a los eventos locales en Calgary. El primero de ellos, que tuvo lugar la semana pasada y en el que estuvo presente nuestro compañero Ignacio Salvati, fue un evento organizado por la Asociación Colombo-Canadiense de Profesionales en Alberta. Una cena de gala y el motivo lo descubriremos en esta nota traída por nuestro compañero. Amigos de Como en Casa Calgary, noche de fiesta, fiesta de gala en el Centro Multicultural Croata, pero esta vez la Asociación Colombo-Canadiense de Profesionales de Alberta en su noche especial. Porque ya ha pasado la fiesta de los 200 años de la independencia, ha pasado casi todo el año 2010 y ahora es tiempo de festejar. Festejar y seguir ayudando, como es el fin de esta asociación, la obtención de trabajo, el desarrollo profesional de todos los colombianos profesionales de Alberta, así también como otros gentes latinoamericanas. Los invitamos a compartir esta noche tan especial junto a todos nosotros. ¿Qué significa un profesional profesional en el proceso de obtener un trabajo en el mercado de Alberta? ¿Qué significa para nosotros profesionales? Profesional para nosotros... Profesional para nosotros significa cualquiera con cualquier negocio. Eso es lo que significa. ¿Qué significa colombianos o canadiense de cualquier mundo que tenga interés en Colombia? Eso es lo que definimos colombianos o canadiense. Ahora, las principales actividades que hemos estado llevando este año, lo agradezco a todos los voluntarios que han participado. Ellos han hecho esas actividades posibles. Y esta parte, ¿no es increíble? Gracias a mi esposa, no es mi esposa, es mi esposa que se juntó al menos 90% de esta parte. Gracias. Y solo quiero decirles lo que están apoyando. Están apoyando la mentoración. Mentoración ha sido nuestra principal actividad este año. Estamos trabajando juntos con la Asociación de Chines y el Centro de Newcomers. Y hemos cumplido tres eventos en los que hemos hecho 90 personas a cada uno de esos eventos. Nos enfocamos en personal development. Eso es lo que hacemos. Sabemos que la gente va a tener un trabajo en este país, no porque de lo que saben. Porque el conocimiento tiene que salir cuando están trabajando. Y viene de manera como se pueden sellar a ellos mismos. Es el desarrollo de personal. Es el actituden que tienen cuando se han ido a un entrevue. Es que es lo que les lleva a la gente. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a continuar con las más importantes personas, algunas de las más importantes personas aquí hoy en día, que son algunos de los sponsors, que dieron mucho dinero para hacer esto posible. Así que tenemos una lista de sponsors y nosotros ponemos en diferentes niveles. Vamos a empezar con lo que llamamos los sponsors de Diamond. Y Cristina, ¿podrías llamar a los Super Diamond? Ahora tenemos que hacer un aplauso para la Francesa Rendón y su compañía. Muchas gracias, muchas gracias. Janet Harris de Remax. Janet Harris. Janet, get out. Yeah, she's coming. Okay. ...suport, and mostly financially. So please, let's give a round of applause to our sponsors this evening. Muchas gracias. Muy, muy, muy agradecidos. Mil gracias. Mil gracias. Please, stay here. Stay here. The next people that we want to say thank you are the people that have donated either gifts or... Let's stand them. ... ... ... ... ... ... Amén. Amigos de Como en Casa Calgary, nos encontramos en este momento y continuando con la noche de gala de la Asociación Colombo-Canadiense de Profesionales de Alberta con uno de los espónsores de Diamante. Y es nada más y nada menos César Rendón, responsable de la prensa, seguramente el periódico más leído de todo el oeste canadiense. Ahora, queremos saber qué se siente de ser parte de esta gran fiesta de contribuir con la expansión continua de la comunidad latina en Calgary. Mira, primero gracias a la oportunidad que nos damos por presentarnos a las madres de la audiencia. Segundo, mira, es muy importante este tipo de eventos porque la comunidad latina se va empoderando. Aquí tú conoces una serie de profesionales, de empresarios que están logrando salir adelante y es como una escalera humana, ¿no? Unos empujan, otros ayudan, otros van subiendo. Entonces, este evento para nosotros es significativo, es por eso. Porque hacemos amigos, hacemos networking y este grupo de amigos nos ayudan a hacer negocios y a seguir siendo muy exitosos en nuestra vida, ya sea profesional, empresario o de cualquier otra manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de esa manera se contribuye a la expansión continua, a darse a conocer dentro de la comunidad. Es muy importante, sí, es muy importante empoderar a la comunidad latina, hacernos visita ante la comunidad canadiense, que nosotros existimos y que somos exitosos en nuestra labor acá en Canadá, que estamos aportando a Canadá también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el aporte y bueno, y a seguir disfrutando de esta fiesta que bueno, nos lo merecemos. Gracias, muy amables. Amigos de Como en Casa Calgary, César Rendón, La Prensa, ¿qué más decir? Vamos a seguir con la fiesta.